Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor. Regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos. Tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya. Todo problema tiene solución, por difícil que sea. Hay esperanza para ti, consultanos hoy mismo. Amigos, que Dios tengan todos ustedes el mejor de los tiempos. Gracias a todos ustedes por la fe, la confianza y la esperanza depositada. En su amigo y servidor Sebastián Santeros. El guía espiritual para todos mis hermanos con dificultades, con angustias y con tristezas. Gracias porque ustedes, hermanos queridos, me han escrito sus mensajes de textos. Me han enviado mucho apoyo. Han sido parte de este proceso espiritual. Están conmigo en las buenas, en las buenas porque nosotros nunca tenemos malas. Y queridos hermanos, no queda más que agradecerles por esa cantidad de personas que nos han visitado depositando su confianza en la organización Santeros. Qué lindo saber que este mensaje ha llegado a tantos hogares, a tantas personas, a tantos amigos necesitados en realidad en este mundo de tristeza y de angustia. Porque hoy en día que reina más la maldad que la propia caridad, me dicen tantos hermanos, necesitábamos una voz de apoyo, una voz de ayuda, una voz espiritual, una voz en el camino, una voz que hace un alto, una voz que logra el objetivo, el éxito. Que nos ayuda a salir adelante y que nos da esperanza. Qué triste es saber, qué triste es ver que hay personas que se han burlado de otros diciendo que dicen ser y no son. Apocalipsis 2.2 lo dice. Señor, gracias porque me has ayudado y has probado a los que dicen ser y no son. Y te has enfurecido y has cobrado venganza contra ellos. Porque en todas las profesiones y en todos los oficios existen.